Yo elegí este programa porque era el que me brindaba la posibilidad de poder crecer profesionalmente, actualizarme con respecto a la carga horaria que tengo, a las responsabilidades que tengo. Yo soy un emigrante, tengo una carga muy fuerte, tengo que estar haciendo muchas cosas a la vez y lo único que me permitía poder hacer una actualización es un programa como este, el cual se podía adaptar a mi carga horaria y yo podía planificar mis tiempos para poder estudiar y crecer. Me ha costado mucho la revalida de mi título y me sentía como frustrada ya que soy una profesional pero no he podido ejercer aquí. Cuando inicié a introducir mis documentos me pidieron también actualizaciones por la edad, ya que es importante estar joven para tú poder emigrar y poder laborar profesionalmente. Creía que de verdad que con todo lo que yo hacía tanto en la casa como las otras actividades que hago no lo iba a lograr. Así me encontraba y me arriesgué cuando vi la publicidad en las redes sociales y dije bueno yo creo que con el tiempo como están explicando aquí cómo se hace yo creo que es una alternativa. Estoy segura que muchas personas como yo desean volver a estar profesionalmente elaborando y requieren actualizaciones pedagógicas o simplemente reinventarte, tal vez no tienes nada que ver con educación, nunca la ejerciste porque eres, qué sé yo, médico, abogado y quieres hacer algo diferente y el cursado te lo permite, te permite, te enseña cómo vas a transmitir información, educación, un lenguaje de forma pedagógica y de forma profesional y con tiempos acorde a ti que te puedes planificar. Sí, lo recomiendo con los ojos cerrados. Mi nombre es Franlay Esparragosa, soy venezolana, actualmente vivo en Chile.